A pesar que la última pelea de Edward Kevill lo llevó al hospital para una recuperación que él no hubiera esperado y un tratamiento que obviamente le hizo pensar muchísimo, a pesar de todo esto, Edward Kevill sigue con la moral por los cielos. Decidió durante mucho tiempo faltar algunos entrenamientos y mejor pasar un tiempo de calidad con los amigos que ha ido haciendo y disfrutar de lo que está haciendo, pero no iba a pasar mucho tiempo para que vinieran aún más complicadas las peleas, pero eso no le evitó que siguiera disfrutando, que se siguiera confiando. No sabemos si esto va a ser un buen augurio para él, más tatuajes, más fama, pero lo veremos, porque en este episodio se enfrenta a Gilbert Melendez, un peleador que ha regalado una de las mejores peleas en la historia de la UFC. La confianza de Kevill se puede convertir en su máximo enemigo. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con la carrera, el modo carrera de peleador. Este es Edward Kevill que ya terminó el combate, se acabó de inmediato los golpes, pero qué demonios. La patada de tornado es veneno puro, es peligro puro, pero claro que para vencer a Melendez tendremos que hacer mucho más porque este es un luchador experimentado y que claro que ha estudiado a Edward Kevill todas las peleas que ha hecho. Tiene el control de la espalda, el hermano del rostro, la maldad de la WWE, el executioner Ed Kevill. Aquí intentando el matar a León, pero Melendez le dice, no viejos, vas a tener que hacer mucho más que eso. Comienza de lleno esta pelea de alto octanaje, de alto voltaje. Y vean aquí otra vez buscando alguna ya de sumisión y ahora es la guillotina, buscando la guillotina. Edward Kevill quiere acabar esto por sumisión, quiere dar una cucharada de su propia medicina. Esto se puede ir por sumisión con guillotina, esto se puede terminar así de inmediato. De por sí la pelea con Díaz fue algo controversial en la sección de comentarios. Uno hubiera esperado que fuera una mejor pelea, pero la que se terminó llevando el episodio fue la de Jim Miller. Vayan a ver ese episodio y hablando de lo que ha sucedido en la realidad de la UFC. Atención con los tuits de hoy de Conor McGregor y de Díaz. Atención con los tuits, yo creo que conociendo a McGregor es típico McGregor troll, quiero pensarlo. Pero vean aquí los movimientos que tiene Ed Kevill en el suelo, demostrando que ha trabajado, que ha estudiado. Y aquí ojo que está montado sobre Melendez y entran los golpes al rostro. Pero muy bien, da la vuelta y ahora está en la guardia de Melendez Kevill. Y cuidado, cuidado que buscaba una Kimura, pero no, ahora tiene el control de la espalda. Y ojo que entran los golpes al rostro de Kevill. Que por cierto, vean el nuevo corte de cabello, obviamente ya le creció después de que se rapó las rastas. Y ojo, ojo que puede venir aquí una anaconda. Ojo que puede venir aquí una anaconda y acabar con Ed Kevill. Atención y ahora lo cambia por guillotina. Es una guillotina, era una guillotina desde el inicio en realidad, pero pensaba que iba a ir por una anaconda. Pero vean que bien se sabe, vean a Ed Kevill. ¡Qué fenomenal lo que hace este peleador en el suelo! No sé, no le da miedo, no le tiemblan las piernas o el cuerpo en general. No, no le tiembla nada y se levanta y aquí vienen los golpes. Esto se puede ir por el Grand & Pound. Los codazos, los codazos al rostro de Melendez que se termina esto. Y esto se va a terminar por Grand & Pound. ¡Knockout técnico se acabó! Y así lo celebra Ed the Executioner Kevill, dice el número uno. ¡Número uno! Claro, con todo esto que les mencionaba de la moral, del ego de Kevill, que cada vez se ha ido aumentando con las victorias que ha tenido. Y después de una pelea como esta, cómo no iba a subir en el primer round. Se termina esto y Edward Kevill sigue avanzando en la clasificación. Sigue avanzando en los seguidores de Twitter. Ya de seguro tiene hasta su cuenta registrada en Twitter, en Instagram. Se está convirtiendo en todo un ícono del deporte. No solo de la UFC, porque vean, no es guapo, es carismático. Pero atención a la siguiente pelea. ¡Clay Weida! ¡Clay Weida! Este peleador en todos los videojuegos de la UFC me ha costado un trabajo. Ya con 24 años, Edward Kevill, 37 años para Clay Weida. El clasificado, el sembrado sexto contra Edward Kevill, que está en la posición número 8. Será una pelea que, como podían ver en el inicio de Edward Kevill, se brincaba algunos entrenamientos. Se iba con sus amigos, que está haciendo de seguro ahí con unas chicas, como también veían en el episodio pasado, pasándose ahí de malandril, de rufián con ellas. Y eso se lo puede hacer ver. ¡Clay Weida! Le puede poner los pies de vuelta sobre la tierra. Pero vean qué bien el intercambio de golpes. Edward Kevill es un peleador que le encanta entrar y que haya un intercambio. No le da miedo porque también busca en cualquier momento la patada tornado o patadas como esta, porque tiene obviamente las piernas muy educadas, las tiene muy entrenadas. Y también, como vieron en el video del inicio, también ya tiene nuevos tatuajes en las piernas. En el brazo derecho ya completó la manga, como es conocida. ¡Oh, vean a Clay Weida! ¡Vean la transición de Clay Weida! ¡Fenomenal! Y ahora tiene la espalda de Edward Kevill, pero muy bien se da la vuelta porque esa era una posición totalmente ventajosa para Weida. Y atención aquí, y que en su momento creo que habían dicho que se parecía un poco Kevill al inicio de la carrera. Se levanta Kevill porque sabe que contra Weida no le conviene estar en el suelo. Casi realmente no le conviene estar en el suelo contra ninguno de los que vienen, pero es lo que hay. Es lo que hay, obviamente lo ha estado entrenando, no como debería, como lo hacía el Kevill del inicio. El humilde ahora es uno que está un poco subido de tono, pues ya hasta lo ven en el cabello, acá todo suaje. Nada, está genial el cabello, ¿no? Pero vean que bien entra la patada giratoria al rostro de Weida, pero está protegido por toda esa barba y por todo ese cabello. Los golpes a la zona media de Edward Kevill cambia de posición y el rodillazo volador conecta también la patada de Weida. La tornado no entra y el intercambio, los dos gastando su estamina y toma el control Weida y ojo que lo va a derribar. Tremendo derribo, suma puntos en las cartas y está buscando las transiciones Weida porque sabe que está en donde quiere y ojo que tiene el control del brazo, ojo que esto se puede acabar aquí y Weida ahora podría buscar a una americana, inclusive desde esa posición que nos pelaron, por el amor de Dios, ahora bien, pero es que esta pelea me tiene muy emocionado. Esta pelea está a mil por hora, de alto voltaje, de alto octanaje y otra vez Edward Kevill literalmente, veanlo, está sufriendo, está sufriendo. Este puede ser el fin del récord, este puede ser el fin y que tome un poco de aire. Kevill que reflexione lo que está haciendo y que no lo todo es ganar, que también la humildad es importante, que sí hay que intentar ser el mejor, pero nunca saberse el mejor, nunca creerse el mejor. Aquí puede venir un derribo de Kevill, pero Weida muy bien, vean el rostro, el rostro del ejecutor, ejecutor, The Executioner. Creo que es el ejecutor, creo que en todo caso es el ejecutor. ¡La patada, Tornado entra! Y esta es la oportunidad de Kevill, la combinación, el 1, 2 y el 3. Muy bien, Kevill. Bueno, el 3 no, el 3 realmente es un gancho, este más bien fue un upper, el upper más bien es 1, 2, 3, 4, es el 6 con el brazo derecho, pero vean aquí ahora también un poco cambiando su estilo de patada. Le dice, ven aquí, ven aquí, vamos a pelear, vamos a intercambiar. ¿Qué es lo que le conviene a Ed Kevill con la patada, Tornado? Ninguno de los golpes conecta, se termina el round y pasó la bala cerca. Pasó la bala muy cerca para Edward Kevill. Vean aquí las acciones más importantes. Vean ese golpe, qué bien entró, qué bien entró Weida. Y ahora aquí otro y esta fue una patada. Toma el cuello, sóbese, se va a le sobar, se le dicen a Edward Kevill. Klay Weida prácticamente sin ningún rasguño. Y Edward Kevill sí que le tundieron gancho, sí que le tundieron feo al rostro de la maldad. No, el rostro de la maldad es el de la WWE, ¿no? Este es su hermano que alguna vez espera que su hermano Chris lo vaya a ver. Y seguramente en la siguiente pelea es lo que más desearía, ¿no? Que alguien lo apoye. Ya verán, le dice que entre el codazo. Pero vean a Klay Weida, las combinaciones conectando todas y cada una de ellas. Klay Weida se está llevando este combate. Otra pelea que Edward Kevill está muy por debajo de su nivel. Y que le puede costar, no, y más que estar debajo de su nivel, está como un poco oxidado, ¿no? Un poco lento, un poco tosco. Y Klay Weida, vean qué bien revierte, qué bien está atento a todos los movimientos de Edward Kevill. Pero sabe que este muchacho es peligroso y que tal vez tenga la moral un poco su vida de estos últimos días. Pero tiene un corazón de guerrero y una mandíbula de acero. Que eso de verdad es impresionante para un peleador en la UFC o un boxeador en general o cualquier estilo de peleador. Y en el suelo es donde no quiere estar Kevill. Vean la desesperación, vean la desesperación de Edward Kevill de intentar hacer algo que sorprenda a Klay Weida. Pero Klay Weida lo tiene más que estudiado y esto puede ser una kimura. Lo que termina es sorprender a Klay Weida, pero no, no, no. Quiere ganarle al león a rugir cuando Ed Kevill apenas es como un perro, ¿no? Como, no sé, digamos un pú o un talmata, algo por el estilo, ¿no? Y Klay Weida es todo un león de la UFC. Claro que la intención de Kevill es convertirse en uno. Pero vean qué bien lo golpean. Está aturdido, está prácticamente ido Kevill. Ahora en la posición norte-sur, estos son malas noticias, son muy malas noticias para Edward. Tienes que hacer algo al respecto. Control lateral para Klay Weida. Intenta zafarse de alguna u otra forma. Kevill, pero le da aire, Weida, inesperadamente. Y la patada de tornado no terminó de conectar, pero sí que hay un rasguño. La conexión muy bien. Kevill, vean cómo gasta prácticamente todo lo que resta de su vida. Y se sigue burlando de Klay Weida. ¡Toma, que bien conectó! Y esto puede ser, acércate él, el Superman Punch, el gancho, el gancho con la derecha. Él al rodillazo, lo derriba. Y esto se va a terminar sorpresivamente. Klay Weida lo dejó vivir. ¡Klay Weida lo dejó vivir! Error fatal de Klay Weida. Y nació el guerrero. Salió, salió, salió Edward Campbell, the executioner. Una ejecución más a su récord. Error total de Klay Weida. Y vean aquí otro error, una conexión de errores. Y vean el rodillazo, qué bien entró. ¡Váyase a sentar él! Ahí le pone el estate. ¡Keto! Por la vía del cloroformo, Klay Weida llega al país de los sueños. Al mundo de las pesadillas. Vean ese rodillazo. A dormir su lechita y a dormir. The executioner. Una victoria más. Otra pelea que estaba perdiendo. Otra pelea que definitivamente estaba perdiendo. Ed, tienes que recapacitar. Recapacita, Ed. Recapacita. Por favor, estas peleas. Tienes talento. Tienes carisma. Tienes el rival más complicado de tu carrera. Rafael dos Anjos. Dos Anjos looks excellent out of the gate, Mike. Oh, he tagged him. He is at the top of his game. He has legit knockout power. His wrestling is excellent. And world-class Muay Thai. Dos Anjos looks outstanding, Mike. He landed another one. Oh, good right hand by Dos Anjos. This is clearly the best Rafael dos Anjos we've ever seen in the Octagon, Mike. La confianza de Kevle lo llevó hasta esta pelea. La pelea por el contendiente número uno por el título. Sí, Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos. Nunca he sabido pronunciarlo muy bien. Es Rafael dos Anjos, ¿no? Pero está en portugués. Viaja. Viaja Edward Kevle a Brasil. Esta definitivamente será la pelea más complicada de su vida en el ambiente más hostil que se pudo haber imaginado para esta pelea. Es la consagración total. Este será el momento donde los momentos que dejó ir por su confianza, por la moral, hasta los cielos, a tope, el ego cada vez más fuerte, aquí lo puede perjudicar. Llegó por la tarde a Brasil, al aeropuerto internacional de Río de Janeiro y es hora de que se prepare para la pelea de su vida. Porque va a ser en un territorio hostil donde todos lo estarán abucheando, donde todos esperarán que caiga, que sea su primer derrota. Que ese Edward Kevle que ha sorprendido a propios y extraños se convierta en simplemente más un peleador que fue un chispazo. Que no se convierte en la leyenda y que Rafael Dos Anjos sigue siendo el héroe de este país. ¿Será Edward Kevle el nuevo contendiente? ¿O será simplemente un joven que se le subió la espuma a su chocolate más de lo que hubiéramos pensado de ese joven humilde? Coming up next, it's a lightweight foul between Rafael Dos Anjos and the Executioner. The Executioner, looking very confident today as he makes his way towards the Octagon. He is fired up and ready to fight. This guy can keep a pace that very few human beings can match. His cardio is absolutely outstanding. The Executioner, steps inside the Octagon and he's ready to fight. This guy has insanely fast kicking speed and ridiculous leg dexterity. If you are close enough for him to kick you, you've got a real problem on your hands. Rafael Dos Anjos is set to fight the Executioner. Our tail of the take for this lightweight fight. The Executioner is 24, Dos Anjos is 34. He will have a two-inch reach advantage. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. It's a busy person fighting out of the blue corner. A boy Thai fighter holding a professional record of 15 wins, no losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Running out of Chicago, Illinois. A boy Thai fighter, does Anjos. A boy, the Executioner. And now he's using the opponent, firing out of the red corner. A grappler holding a professional record of 27 wins, 8 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Rionis and Mario Crescent. Rafael Dos Anjos. Kevle tiene que dar la pelea de su vida Estamos en Brasil enfrentando a Rafael Dos Anjos Esta es la pelea para Edward Kevle Esta es la graduación y vean a Rafael Dos Anjos De inmediato conecta a Edward Kevle Susi, Susi, llama a los bomberos Este round comienza a mil por hora de alto voltaje, de alto cadaje Y esta pelea va a ser para la historia Guárdenla, guárdenla porque se viene un tremendo combate Claro que ya se preparó un poco más Claro que sigue con la moral un poco su vida Edward Kevle Y esta es la pelea definitiva Esta es la pelea por el contendiente número uno al título de la UFC Y vean a Dos Anjos, a Dos Anjos, a Dios mío por el amor de Dios Esta es un rival que lo estudió, que es un experto, que es una leyenda de la UFC Kevle apenas viene subiendo, se acabó, se acabó, se acabó ¡El bueno, pues se acabó! ¡Loca! ¡No! La sorpresa había llegado Brasil se detuvo por unos instantes Todo el mundo atento a esta pelea Es el Comey Neven de la noche Por primera vez en su vida está en el Comey Neven Si no me equivoco, si no ya lo veremos más adelante Y ahora la patada tornado Edward Kevle viene listo, viene preparado Viene con hambre de victoria, viene con hambre de triunfo Y de demostrar el peleador que es, el guerrero que es, toda la habilidad que tiene Pero vean, no te descubras así, no te descubras así Kevle, que ha fiel dos años, puede estar esperando cualquier oportunidad Como esta el derribo y ahora está en la guardia de Kevle Está en la guardia y tiene que salir de ella Los golpes a la zona media y ya lo tiene un poco dolido Y vemos como va conectando al hígado Le va a hacer que orine piedras a Kevle, de verdad Y vean aquí la patada agitatoria también que se ha convertido parte en el arsenal esencial de Edward the Executioner Kevle, vemos, entra viejo, entra, vamos a intercambiar ¿Te gusta el intercambio de golpes? Pues vamos adiendo a donde más te gusta a ti al intercambio Y ahí está otra vez a la zona media Nadie había atacado esa zona y parece que no tiene la mandíbula No tiene la mandíbula en el abdomen, no Porque la mandíbula, ¿cuántos golpes ha aguantado? ¿Y cuántos golpes aguanta aquí Jaffiel dos Anguios? Y el intercambio, qué pelada nos están regalando estos dos Entra viejo, entra, la patada tornado, no se cae No se cae, este también tiene un espíritu de guerrero Este también tiene mandíbula de acero Increíble la pelea que nos están regalando Queda un minuto y cómo uno y el otro conecta esta pelea Tiene que pasar a la historia, tiene que ser la pelea del año Por el amor de Dios y por solo lo que se ha vivido en este primer instante Estamos en el clinch Y ojo con las rodillas de dos Anguios Dos Anguios, de dos Anguios No, qué demonios se dio ahí De Jaffiel, dos Anguios Dos Anguios, así se pronuncia Es portugués Fala es portugués, Carlos No, eso lo le hago de jamón Otra vez en el suelo, otro derribo Y cuidado con la llave de brazo Cuidado con el armbar Cuidado con el armbar 13 segundos Cuidado Kevle Se va a terminar esto Va a ser la primera derrota de Kevle El reloj en tres No, se va a terminar, se va a terminar Se salva Edward Kevle Increíble Literalmente mejor No se puede decir Salvado por la campana Edward Kevle No se puede creer de la que se acaba de zafar Edward Kevle Vean, ya tenía el brazo Esto era cuestión de segundos De segundos Esto era cuestión de segundos Para que se terminara el combate Hasta luego muchachas Qué pelea nos están regalando Estos dos guerreros Estos dos auténticos luchadores Estamos en Brasil En vivo en Casa Deportes Aquí comienza con la patada Tornado Pero simplemente se agacha Ya lo está esperando Luego conecta Edward Kevle Con un tremendo patín al rostro Y ahora le toca un poco De su propia medicina Dos años Y vean muy bien El rodillazo seguido De la combinación El tres, el cuatro Muy bien Kevle estudiando Analizando Pero claro atacando Y en el intercambio La patada giratoria Apoyándose en la lona Y vean aquí el intercambio Patadas, golpes por doquier Ya alguno de los dos Se puede proteger No, no había ningún problema La patada Tornado conecta Y ahora el Superman Punch El tres y el cuatro Muy bien Tiene ahora la patada al rostro Y cuidado Se apoya con el Se apoya con la reja Y conecta a Edward Kevle Fenomenal, espectacular Lo derriba Increíble Tiene la espalda de Kevle Y si ya lo iba a llevar A un armbar En el primer round ¿Por qué no en el segundo? Y terminar de una vez Por todas este combate Dos años con él Todo el control Y esto es con lo que Clay Wooda pudo haber Terminado el combate Pero dejó vivir A Edward Kevle Y ahora tiene el control lateral De norte a sur Otra vez la espalda de Kevle Los golpes al rostro Vemos como se le mueve Hasta el cabello De tan fuerte Que están entrando esos golpes En la guardia de Edward En la guardia del Executioner Intenta levantarse Y tiene la espalda Por favor Por favor Por favor el mataleón Por favor el mataleón Todo México Todo Estados Unidos Todo Latinoamérica Apoyando a Edward Kevle ¿Quién sabe si Chris Kevle Viéndolo desde una televisor Está viendo esta pelea De su hermano En la que está arriesgando su vida Arriesgando su vida Por su sueño Y esto le puede servir Para que agarre el 20 Y regrese a ser El Edward Kevle Del inicio de The Ultimate Fighter Detiene el rodillazo Volador Dos años Le dice Ven aquí Y lo conecta muy bien Al cuerpo Cuidado que está dolido Del cuerpo Cuidado Protégete La zona media Cuidado Ahora la pierna Y vemos como cae al suelo Se acabó Se acabó Esto no puede ser No puede ser Edward Kevle Va a perder Pero vean Vean el espíritu de Guerrero Tiene el alma De un león Tiene el alma De un guerrero espartano Edward Kevle Como se levanta Le dice Quítate Quítate Edward Kevle Sigue con vida El público de Brasil Está maravillado No puede creer El espectáculo Que está viendo La patada a la espalda Dos años Queda un poco aturdido Y ni siquiera sabe Que estaba haciendo ahí Y atacaba al peor enemigo De Edward Kevle Del aire La patada Tornado no entra Menos de un minuto En el reloj Bueno poquito más de un minuto En realidad La patada giratoria El rodillazo Y vienen los golpes El 3 El 4 Los ganchos Los ganchos Los ganchos En el suelo Dos años En el suelo No lo puedo creer No lo puedo creer Edward Kevle Es un guerrero No es de este planeta Sobrevivió Sobrevivió Y no solo sobrevivió Vean como luchó Hasta el final La conexión Que conexión Vean 3 4 Bueno en realidad Fue 4 3 4 3 Y a dormir Dos años Buenas noches Otro Otro cuerpo En la cuenta De The Executioner Del ejecutor Del verdugo No sé cómo Le van a decirlo Se terminó La sorpresa La da Edward Kevle Y en el siguiente combate Hay pelea De título No se lo pueden perder Por nada Por nada en el mundo Leal y youtuberos Edward Kevle Lo está logrando Lo está logrando Pero tiene que Reflexionar Tiene que Recapacitar Tiene que Reconstruir Tiene que Repensar Tiene que Rehacer Y tiene que Analizar Ya lo había dicho Reanalizar Si es que Esa es una palabra Edward Kevle Nos regaló El mejor combate Del año No se rindió Sobrevivió Cuando parecía Que le explotaban Por dentro Los riñones No fue el Comain Event En realidad fue la de Aldo contra Ortega Vemos que Conor McGregor Y con lo que les decía Al inicio del episodio De su posible retiro Y yo espero que sea Una troleada Estilo Conor McGregor Leales youtuberos Eso es Toño Por este episodio Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar adentrados De toda la actividad Al canal Y poder contactarme De forma más directa Que episodio hemos vivido Me encantó Y el siguiente Tiene que ser mejor Porque hay pelea Por título No olviden comer Frutas y verduras Y que ahí no solemos